Las inteligencias artificiales están por todos lados, nos bombardean por todos lados, nuevas actualizaciones, nuevas aplicaciones y qué tanto las podemos aprovechar en la arquitectura. Les hice un video hace un tiempo, se los voy a dejar por aquí, por si quieren ir a verlo, sobre cómo creo yo, me imagino que podría afectarnos o podríamos aprovechar esta relativamente nueva tecnología en nuestro quehacer arquitectónico. Hoy vamos a ver ya en la práctica, vamos a ver qué tanto juego le podríamos sacar a una inteligencia artificial muy, muy, muy común o muy famosa. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les quiero mostrar qué tanto podemos usar la inteligencia artificial conocida como ChatGTP en nuestro quehacer arquitectónico. Yo ya tengo más o menos una idea, pero quiero ver si sí lo puede hacer o no y qué mejor que... bueno, vamos a empezar. Primero quiero decirles que estoy abriendo esto, como pueden ver, en un modo incógnito, en modo privado, porque quiero ver realmente qué es lo que va a hacer y tampoco estoy creando una cuenta. Por cierto, esto no está patrocinado, pero yo uso el explorador de Ecosia porque Ecosia con el dinero recaudado, todos los buscadores recaudan dinero, se dedica a plantar árboles. Entonces ya tenemos ChatGTP y creo que lo mejor va a ser preguntarle directamente, no voy a iniciar sesión ni nada, quiero ver realmente qué es lo que puedo decir, qué puedo hacer. Entonces, vamos a ver, ¿cómo me puedes ayudar en mi trabajo como arquitecto? Vamos a ver quién nos dice. Yo pienso que no va a saber o que no va a ser... a ver, nos está dando muchas, muchas opciones. La verdad es que, repito, pienso que lo que yo quiero o creo que lo que podría ser más útil, no, no, no me lo voy a decir. Investigación y referencias, ¿puedo proporcionarte información sobre tendencias arquitectónicas, materiales y... pues tanta investigación no creo. Más bien esto, encontrar casos de estudio o referencias relevantes para tu proyecto. Ok, eso se lo paso. Generación de ideas. Si estás buscando inspiración para el diseño de un proyecto, puedes sugerir conceptos, estilos o soluciones creativas basadas en tus necesidades y preferencias. Resolución de problemas. Si enfrentas algún desafío específico en tu proyecto, puedo ofrecerte ideas sobre cómo abordarlo, ya sea en términos de diseño, funcionalidad o sostenibilidad. No le creo. Vamos a poner a prueba un poco de la sustentabilidad o sostenibilidad, como la maneja ahí, pero no lo voy a hacer bien. Se los puedo asegurar. Revisión de documentación. Puedo ayudarte a revisar documentos como informes, presentaciones o propuestas, proporcionando sugerencias para mejorar la claridad o la estructura. Eso sí se lo creo. En eso sería de muy, muy, muy buena ayuda. ¿Software y herramientas? ¿Puedo recomendarte herramientas de software que podrían ser útiles para tus trabajos? Sí, eso es obvio, porque eso se soluciona con una búsqueda en Google. Por tanto, sí lo puedes hacer. Sostenibilidad y eficiencia energética. Puedo ofrecerte información y consejos sobre prácticas de diseño sostenible, eficacia energética y cómo incorporar tecnologías verdes en tus proyectos. Sí, pues sí, sugerencias. Creo que es muy fácil. Comunicación y presentaciones. Si necesitas preparar una presentación para un cliente o una reunión, puedo ayudarte a estructurarla y a crear un mensaje claro y convincente. Esto también me parece una buena opción y una buena ayuda. Vamos a ver, esto es lo que, bueno, estos primeros puntos, estos tres primeros puntos son en los que tengo bastantes dudas. Bueno, la investigación quizás, pero recuerden que, como dice aquí, ChatGTP puede cometer errores. Comprueba la información importante y yo creo que la investigación y referencias para un proyecto arquitectónico es muy, muy importante. Como ya les he dicho en muchos, muchos videos, la información, la investigación es el punto de partida de nuestro diseño. Ahora, generación de ideas, no sé qué tanto las pueda expresar porque esta es una inteligencia únicamente de texto. En otro video, si ustedes quieren, podemos ver una inteligencia que también es muy conocida de generación de imágenes. Creo que esta también nos podría ayudar un poco. Vamos a ver, ok, quiero saber más del punto 1. Entonces, desarrolla el punto 1. Ok, vamos a ver. Nos está dando algunas tendencias. Uy, parece que está generando bastante. Tendencias actuales, arquitectura sostenible, diseño modular y prefabricado, tecnologías avanzada, impresión 3D en construcción, estilos de diseño, minimalismo orgánica y brutalista. O sea, se me hace una información muy pobre, pero ok, digamos que lo está haciendo así muy, por encima muy, pues sí, está desarrollando todo un punto, ¿no? Me está dando como un índice, por decirlo así, de algún libro. Materiales innovadores, concreto transparente, ladrillos de alginato, hechos de alga, zombio de gra. Esto está muy interesante, yo no sabía que existía. Y este hace mucho, 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 supe de su existencia, pero no supe si sí lo hicieron o no. De alto rendimiento, vidrio inteligente, vidrio que puede ajustar su opacidad para controlar la luz y la temperatura, madera laminada. Ok, esto se me gusta, que nos está dando opciones. Técnicas de construcción, construcción modular, construcción en tierra, adobe y cop, construcción con impresión 3D. A ver, normativas locales y códigos de construcción. Pues nada más está diciendo que certificaciones, LEDBREM, estudios de casos relevantes, proyectos emblemáticos, análisis de edificios icónicos como la Sagrada Familia, el Centro Pompidú o el IDEM Project. Esto me parece buena idea, pero al mismo tiempo no. Bueno, o sea, les estoy hablando o estoy tratando de manejar esto, estos últimos videos han sido enfocados ya en la práctica como arquitecto. Entonces, difícilmente vas a tener un proyecto real, o sea, que vayas a construir, que vayas a hacer el proyecto ejecutivo, el diseño arquitectónico. Difícilmente vas a tener un proyecto, sobre todo si eres recién egresado, que creo que son como los que más ven este tipo de videos. Difícilmente vamos a tener un proyecto en el que tengamos que analizar o nos podría servir analizar la Sagrada Familia. O sea, a lo mejor tienes una pequeña capillita que igual y sí lo puedes analizar. Entonces creo que este estudio de casos y proyectos relevantes, pues más bien van a ser proyectos famosos que la inteligencia puede encontrar información en Internet o de la que se haya podido alimentar, que obviamente van a ser proyectos famosos. Quiero ver qué me dice de la arquitectura sustentable. Sí, quiero usar arquitectura sustentable en mi proyecto. Vamos a ver qué me dice y después voy a ir un poco más específico. Estoy yéndome a esto porque es un tema del que sí conozco, por tanto les puedo decir si sí o si no, o qué le falta o qué le sobra. Ok, me está dando nuevamente puntos. Siento que está siendo muy general, pero espero que si le pido ser más específica y más específica pueda darme pues algo que sí sea útil. Excelente, la acción no solo es verdad, ok. Aquí te detallo cómo puedes integrar prácticas de arquitectura sustentable en tu proyecto. Orientación del diseño bioclimático, orientación del edificio. Me voy a enfocar, de una vez les digo, me voy a enfocar en diseño bioclimático para ver qué tanto me dice, porque repito, es un tema del que sí conozco. Orientación del edificio, aprovecha la luz natural en invierno y minimizarla en verano. Grande, ya valimos, o sea, ya, ya, ya ni necesito poner más. Usa grandes ventanales al sur, esto en el hemisferio norte, y menos ventanas al norte para un control térmico efectivo. En el hemisferio norte, ok. Voy a leer lo demás, pero este punto ya valió todo. Ya, si vieron mi video de orientación solar, ya saben por qué. Si no, brevemente les voy a explicar, pero ya me, ya con esto yo ya me doy cuenta que es inútil. Todo lo que me han dicho hasta ahorita con esto ya valió. Bueno, ventilación natural, diseña ventanas y aberturas que fomenten la ventilación cruzada, eso sí, muy bien, lo que puede reducir la necesidad de aire acondicionado. Sí, eso es cierto. Protección solar, sombras y hay faysares. Utiliza alfaysares, pérgolas o aleros para bloquear el sol directo en verano mientras permites la entrada de luz solar a invierno. Sí, esto está bien, pero no me está diciendo cómo hacer eso. Vamos a ver si, bueno, no sé si me va a dar tiempo de ver si sí o si no. Si ustedes quieren y les está gustando esto, podemos hacer más videos, porque tampoco quiero que este video sea muy largo. Esto solo es el intro de lo que yo quiero ver si puede hacer o no la IA. Pantallas solares, implementa dispositivos que bloqueen la radiación solar excesiva en las fachadas, ok. Esto ya, ya he hablado de eso en mis videos de arquitectura sustentable, sustentable, uso de materiales sostenibles, de bajo impacto, materiales reciclados, materiales locados, locales, eso está bien. Materiales de alto rendimiento, aislantes ecológicos, uso aislamiento hecho de materiales reciclados como la celulosa o la lana de oveja. Concreto de bajo carbono, emplea concreto con menor contenido de carbono o con aditivos que reducen su huella de carbono. No entiendo cómo un aditivo va a reducir la huella de carbono, porque el problema o parte de la contaminación, que por cierto, si no sabían, la construcción es una de las industrias que más contamina. Porque nuestros materiales es difícil que los reciclemos y es difícil que utilicemos materiales reciclados. Y por ejemplo, la huella de carbono, en el caso del concreto, se genera al momento que estás creando, que se está fabricando ese concreto. Entonces, no entiendo cómo agregándole otra cosa se va a reducir esa huella de carbono. Bueno, eficiencia energética, diseño de alta eficiencia energética, aislamiento térmico, vidrios de alta eficiencia. Esto sí, también. Asegúrate de que el edificio esté bien aislado. Eso sí, está muy bien y eso aplica a prácticamente todos los climas. Este punto de aquí, que esté bien aislado térmicamente. Energías renovables, paneles solares, energía geotérmica. Considera sistemas de calefacción y refrigeración geotérmica que aprovechen el calor del subsuelo. Esto se usa mucho en Canadá, por ejemplo. Gestión del agua, grifos y duchas de bajo flujo, inodoros eficientes. Aquí me le faltó, ah bueno, acá está. Iba a mencionar que no mencionaba esto, pero sí, acá está. Recolección y uso de agua de lluvia, sistemas de recolección, jardines de lluvia, la infiltración del agua, perfecto. Implementa sistemas para, perfecto, pero sí le faltó. Sí le faltó hablar de la recolección de aguas grises, negras. Y creo que eso ya es algo que tendríamos que tener por default en todos nuestros diseños. Esto de aquí, sistemas de recolección de agua y sistemas de reciclaje o una forma de poder reutilizar el agua, pues de forma sencilla, de forma ya diseñada en nuestros edificios. Edificaciones sostenibles, esto ya saben que no me importa. Diseño para la durabilidad y mantenimiento, elegir materiales resistentes, diseño de bajo, sí, esto también. Eh, décima, esto nunca funciona. O sea, sí, pero, a ver, ¿quién de aquí lee un manual? ¿Quién de aquí lee las instrucciones? Bueno, pues así sirven también cuando los hacemos, pero sí, también se usa. Involuca los ocupa, esto sí, esto sí tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Entonces, ok, hasta ahí todo bien. Así que voy a cerrar con lo siguiente. Les voy a explicar por qué esto está mal y voy a preguntarle de algo muy específico para ver si ya me dice cómo hacerlo. En esta parte, cómo, cómo implementar estas pantallas solares. Orientación del edificio, aprovechar la luz solar. Bueno, que dice que, que usemos grandes ventanales al sur en el hemisferio norte. Ok, estamos en, bueno, iba a decir estamos en el hemisferio norte, pero no sé ustedes. Yo estoy en México, que está en el hemisferio norte. Tan así que estamos en América del Norte. Entonces, estamos en el hemisferio norte. Yo les voy a dejar por aquí un video, si no lo han visto, vayan a verlo, en el que hablo de orientación solar. Allí les explico con peritas y manzanas, con diferentes ciudades. Y de hecho, todas me parece que están ubicadas en el hemisferio norte. Más o menos en una misma línea imaginaria horizontal. Están cerquitas. ¿Cómo afectaría la misma orientación a diferentes climas? Ok, la orientación solar. Sí, tiene que ver obviamente con la luz, pero está ligada al clima. Ok, al clima. Yo vivo en una ciudad que en el video de orientación solar nombré como ciudad A. Ahí les enseño así mes a mes cuáles son las métricas, temperaturas máximas, mínimas y medias por mes. Entonces, el clima aquí es muy caliente en verano, o sea, insoportablemente caliente en verano con noches frescas, noches y mañanas frescas todo el año, todo el año. Los inviernos no son tan fríos aquí en mi clima, repito, en el hemisferio norte, el mayor problema es el calor. También es un problema el frío en invierno, pero si hacemos una gráfica así de cada día del año, la mayoría va a ser el problema el calor. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una ventana al sur? Norte, sur, este, oeste. El sol sale de aquí y va para allá, pero no sale así en una línea recta. El sol hace esto, quiere decir que el sol pega por aquí, por esta parte de abajo del sur. O sea, si aquí está el sol, pues obviamente va a estar mandando rayitos así, espero que estén viendo en mi cursor, que por cierto está más grande de lo normal. Entonces, esto me va a estar calentando aquí en las tardes. O sea, cuando hace más calor, si yo pongo ventanas grandes al sur, no, ventanales, perdón. Grandes ventanales al sur, como aquí me está diciendo, voy a tener un calor insoportable en esta zona, en la zona en la que tenga esa ventana, que no se va a poder vivir. Y menos ventanas al norte. O sea, va a estar hiper caliente. No, 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 mal, mal, mal. No le hagan caso a esto. Cuando en alguna libro, alguna referencia, imagen, lo que sea, les digan que la orientación ideal es tal, eso es mentira. Lo explico a detalle en el video de orientación solar y de hecho lo explico utilizando y mostrando que están malos ejemplos dados en el NUFER, en el PLASOLA y en otras dos fuentes, no recuerdo cuáles. Ok, entonces ya, ya vimos que no es cierto lo que nos dice la IA, no se confíen. Bien, ahora quiero ver, quiero ver si me dice cómo hacer esto. Ok, vamos a copiar para no escribir tanto. Dime cómo implemento lo siguiente en mi proyecto. No, 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 o sea, es que le digo. Bueno, ok, revisar un estado solar para el del edificio. Esto sí tiene razón. Ok, esto sí les va a servir. Utiliza software como SketchUp con plugins de análisis solar o herramientas especificadas como Climate Consultant o Ladybug para Grasshopper. Ok, sí, pero para poder hacer esto tienes que tener conocimientos en bioclimática. O sea, eso nada más te da el análisis. Tú tienes que saber cómo interpretar ese análisis y cómo aplicarlo. Aquí no me está dando mucho. Puedes utilizar herramientas de simulación como SolarCalc para ajustar las sombras en tu modelo. Esto es lo que yo quería saber. Dime, ok, vamos a ver. Ahora sí voy a poner lo que quería poner. A ver, dime cómo hago esto. No, bueno, sí, pero no. Yo lo que quiero es que me dé una solución. Lo que quiero ver es si me puede dar una solución concreta a un problema. O sea, que yo tenga el diseño y que me diga exactamente qué hacer. Eso es lo que quiero. Pero no. Solo me está dando ideas. Ok. Entonces así voy a volver a abrirlo para empezar, digamos, de cero. Y ahora sí voy a preguntarle las cosas que creo que sí puede hacer. Por ejemplo, ya vimos que sí me está dando algunas ideas o algunas sugerencias y muy buenas sobre la arquitectura sustentable. Pero ya les dije, de hecho me dijo de dónde obtener análisis. No me ha dicho cómo hacerlo. Eso no sé si lo puede investigar aquí mismo. Ya se los dejo de tarea a ustedes. Si quieren saber o si quieren que haga otro video, coméntenme. Pero también ya les dije que para lo que me está dando aquí o la información que me está dando, yo tengo que ya tener conocimiento de esa información y tengo que saber interpretar los análisis y traducirlos al diseño arquitectónico. Para eso quiero ver si puedo hacer lo siguiente. Resume el libro Arquitectura y Clima de Víctor. Ajá. Ok. O sea, hice un resumen de cuánto es esto. Esto no me sirve de nada. Ok. A ver. Resume el primer capítulo. No, no me está sirviendo. O sea, sí, sí es un... Es que no es un resumen, no es ni una sinopsis. Ok, a ver. Expláyate en el tema uno. Bueno, en este, en el tema cuatro. No es el toque de la pantalla, ustedes no vieron. En este tema. Explaya el punto cuatro. Ok. Pues sí, pero no es lo que yo hubiera esperado. Explaya el punto dos. Ni lo estoy leyendo, nada más quiero ver si me da algo que me sirva. O si me tendría que chutar todo el libro de, 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 de veras. Ok. Esto ya es un poco más... El punto dos del primer, ajá, de los... Ajá, está bien. Ok. Ok. Así sí. Pero yo lo tengo que estar pidiendo así punto por punto por punto. Y no sé si, por ejemplo, o sea, después diría del tema uno, el punto dos. Y así para que me dé algo un poco más digerible, más entendible. Ok. Esto sí. Y quiero enseñarles un truquito, ya que tenemos esto un poco más desarrollado. Ok. Vamos a usar otra guía. Esta se llama Specify. ¿Así la buscan? Specify. Así, tal cual. No vean, voy a iniciar sesión. Ya aquí en Specify hay muchas de estas, pero esta es la que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo ya puedo aquí agregar documentos enteros, puedo conectar con Google Drive, Dropbox, Handbag, ya lo vieron aquí. Puedo pegar un enlace directo, le puedo poner un título, voy a ponerle aquí resumen. No es todo porque pues ya vieron que no me lo he datado así como a mí me gustaría. Pero le voy a poner un resumen de arquitectura y clima. Ok. Y voy a copiar esto de aquí, que es lo que siento que sí, es lo que yo me esperaría. Ok. Copio esto, agrego texto y... Elementos climáticos fundamentales. Bueno. Temperatura. La temperatura es uno de los factores más influyentes en el diseño arquitectónico. Olga y discute cómo las variaciones diarias y estacionales de la temperatura. Si tienen la, o sea, si ustedes no han excedido lo que yo ya excedí hace mucho, van a tener una mejor vista de esto. De hecho, hace mucho que no me metí aquí. Yo había, les iba a recomendar esta idea particularmente porque se escuchaba muy bien. Hay otras, hay otras de Google, la mayoría tienen así como un periodo de prueba o algo que les ofrece ya sea más rato, o sea, más largo o con voces mejores o... Bueno, el chiste es que ya les presenté esta opción, puede que les surjan más ideas, pueden buscar alguna otra IA que les traduzca de texto a voz y pueden pasar, o sea, pueden crear el archivo o pueden descargar esta app. De hecho, esta es una aplicación, la pueden descargar en su celular y escuchar esto. Ya no tendrían que escuchar todo el libro, sino un resumen. No sé si pueda... Vamos a hacer una última cosa. Ya no voy a hacer todo lo que yo tenía pensado hacer. Quería ver si, por ejemplo, me podía hacer... Debería de poder hacer ciertos cálculos. Quiero ver si puede ayudarme a sacar un presupuesto, a hacer cálculos de volumetrías, de cuantificaciones, básicamente. O sea, me gustaría ver qué más puede hacer, pero ya nos pasamos mucho rato aquí. Entonces, una última cosa que le voy a preguntar, que también me interesa mucho, es el reglamento. Voy a pedirle el reglamento de construcción del Distrito Federal. Cuéntame del reglamento de construcción. Me encantaría que también pudiera dar un resumen, que pudiera analizarlo. Bueno, ya no es Distrito Federal. Pero bueno, lo voy a poner así a ver qué me dice. Reglamento de construcción. Sí, ya lo dijo. Ok. Regula el diseño, aspectos claves, normas de seguridad. Ok, perfecto. Puedo seguir manteniendo la sesión cerrada. Me imagino que si ustedes inician sesión, aquí mismo lo dije, puedes obtener respuestas más inteligentes, cargar archivos e imágenes y más. Esto yo lo estoy haciendo así a propósito, con una cuenta, o sea, sin cuenta y en privado, para que no accese a mi información. Para ver así en bruto, qué tanto me puede ofrecer. Supongo que si realmente se inicia la sesión, sí podría darte cosas un poco más complejas. Nuevamente, si quieren otro video, déjenmelo saber. Todo lo que quieran que haga con la IA, déjenmelo en comentarios. Y aquí ya lo podemos decir, desarrolle el punto 1, como hace rato. Y luego le voy a pedir, o sea, que se vaya diseño estructural, códigos de construcción, requisitos sísmicos. Ok, y podría, o sea, ya que tenga algo que me interese, que pueda, que ya haya obtenido la información que yo quiera, lo puedo pasar entonces a una IA que me traduzca de texto a voz, para que yo pueda, pues, manejar la información, quizá mientras estoy haciendo otro caso, quizá mientras estoy haciendo otro caso, pintando, dibujando, manejando en la calle, corriendo, lo que sea. Espero que este video les haya gustado. Díganme en comentarios ustedes qué piensan, qué dicen. ¿Nos sirve o no nos sirve chat GTP en el quehacer arquitectónico? Yo digo que sí, pero le falta. A lo mejor ya iniciando sesión ya no le falta. La verdad es que sí. Sí nos ayuda, sí nos sirve, pero ya vimos que no nos sustituyen. Necesitamos analizar, o sea, necesitamos una persona que ya sepa analizar y que sepa de qué se está hablando para poder utilizar esa información. Si les gustó este video, déjenme su like y nos vemos en uno próximo. ¡Paz!